¿Qué es el plan de obra para Tucumán? La obra de vacaciones que se quedaba a trabajar, terminaron todas las obras, más de 500 proyectos, 581 proyectos, hoy se hizo la devolución, la presentación y la firma de convenio ya de los primeros proyectos que se ponen en marcha. Bueno, una realidad que se concreta vinculado sobre todo a obras que tienen que ver con agua potable, con cloaca, con las conexiones tanto de agua potable y de cloaca, cordón cuneta, refacción de centros de salud, mejoramiento de escuelas, bueno. En fin, todo lo que se viene haciendo, nada más que hoy se concretó un paso más que trascendente. Estas obras estarían iniciándose en los próximos días en Tucumán. Recordemos que es una inversión extremadamente importante. Hoy nos mostraba el secretario José López. La inversión en este año estaría superando los 2.500 millones de pesos, digamos, bueno. Con lo cual la propuesta que hay es realmente cautivante. La idea de que esto va a representar una mejor calidad de vida para muchísimos tucumanos. Hoy el gobernador Alperovitch daba un ejemplo, un solo ejemplo. Decía, cuando empezamos en el año 2003, más de 25% de desocupados. Hoy Tucumán tiene un 6%. Bueno, esto habla a las claras de que Tucumán esta década la ganó, Tucumán esta década progresó. Siempre uno aspira más, siempre buscamos hacer más. Lo que pasa es que hoy nos paramos y vemos para atrás desde el 2003 hasta ahora lo que se hizo. Y es faraónico, digamos, lo que se hizo. Y bueno, hoy está viva la esperanza, está viva las ganas, queremos seguir. Y bueno, hoy esta es la manera de concretarlo. Con la firma de todos los convenios que hizo hoy el gobernador Alperovitch, junto con todos los intendentes, los delegados comunales, diputados nacionales, senadores nacionales. Bueno, hoy se ponen en marcha obras y esto se debe al proyecto que, bueno, a nivel nacional conduce nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y en Tucumán lo conduce quien es nuestro conductor, el gobernador Alperovitch.